Buenas tardes a todos y gracias por acudir a este especial evento que vamos a celebrar hoy aquí en el Club de Gote Guadalmira. Muchas gracias a nuestro concejal, don Manuel Cardeña, que especialmente ha tenido interés en estar hoy con nosotros, participando de este evento tan emotivo, acompañando a Sofía, que es realmente la homenajeada de estar este día, y bueno, definitivamente también apoyar al Club de Gote Guadalmira en las cosas que estamos haciendo. También quiero recordar a nuestra alcaldesa, doña Ángeles Muñoz, y a nuestra teniente alcalde de San Pedro, que es Javier García, que también siempre están colaborando con nosotros en todas las cosas que venimos haciendo en el Club. Hoy estamos haciendo esta entrega en un sitio muy especial. Esta zona que estamos aquí es una zona que en el Real Club de Gote Guadalmira fue bautizada no hace mucho con el nombre de Aztas Corner. Cuando hablamos de Aztas Corner, todo el mundo sabe a quién nos estamos refiriendo. La verdad es que hemos querido recordar y tener un gesto con una jugadora de Guadalmira, de San Pedro Alcántara, de Guadalmira, formada también, por qué no, en el Juego de San Pedro, y que ha sido una absolutamente revolución en el tema del golf para nosotros, para Guadalmira, para España. Es una chica que ha hecho unos ejercicios tremendos. Y a Zahara Muñoz la recordamos todos con mucho cariño. Aquí tiene siempre su casa y siempre que viene aquí está. Y recordar a Zahara que no es la única, porque también en el Club de Gote Guadalmira ha habido ya un montón de chicos que han ido creciendo, los hermanos Osorio, los hermanos Gutiérrez, Noemí, Ángel Hidalgo, Laura Gómez, el hermano Castor, también un montón de jugadores que han ido creciendo, que se han formado en el Club de Gote Guadalmira, en la escuela de Guadalmira. Gracias a unos profesores que Pacoco en su día hizo un esfuerzo, ahora tenemos a Castor como director de la escuela, sus compañeros Salvador y Elena. En definitiva, tenemos una escuela de golf que es un orgullo para nosotros y queremos que siga siéndolo en el futuro. Entonces, esa escuela debe servir para que los chicos o los alumnos se vayan formando y se vayan creciendo en el Club de Gote Guadalmira. En este día, lo que estamos celebrando principalmente, el motivo de este encuentro es que el Club de Gote Guadalmira, que está en San Pedro y que es de San Pedro, y estamos orgullosos de ser de San Pedro, tenemos también el compromiso de colaborar con los vecinos del pueblo, o sea, con la sociedad de San Pedro. Y estaremos siempre, y de Marbella también, porque realmente estamos todos, formamos parte de todos en el mismo sitio. Y queremos estar atentos a las personas que destacan en la actividad del golf, que es la que nos afecta a nosotros, y estar siempre dispuestos a apoyar a esas personas que empiezan a jugar al golf y que necesitan ese empujón o ese apoyo, digamos, de estructura para poder evolucionar. Nosotros detectamos hace algunos meses, hace algún tiempo, una chica, Sofía. Sofía que tiene unas cualidades no solamente deportivas, que son fundamentales para que tenga un futuro en el mundo del golf, sino además humanas. La chica es una magnífica estudiante, una muy buena jugadora de golf, que trabaja, que se esfuerza, y que realmente merece que nos fijemos en ella. Y entonces el Club de Golf de Guadalmira, dentro de sus, digamos, de sus objetivos, hemos puesto en marcha la posibilidad de becar a esas personas que destacan en el mundo del golf. Hago en esto es un acto simbólico para que de alguna forma plasmar en un diploma lo que queremos hacer con ella, para que tenga un recuerdo de este día. La chica que le va a ayudar mucho a Sofía en su evolución, tanto personal como deportiva. Ya sabéis que tenemos también, gracias al programa Marca Marbella, dos pescados, que son Martina y Juanito Macías. Y también para nosotros es importante que este tipo de iniciativas se entronquen en ese programa de patrocinio de la ciudad y de apoyo a los deportistas, que sea Marca Marbella, aunque evidentemente el esfuerzo lo hace Guadalmira. Pero le queríamos también dar a Sofía, pues la indumentaria de todos los deportistas, de más de 40 deportistas que forman parte del programa Marca Marbella, y las zapatillas de la ciudad para que te las pongas y también lleves la bandera de tu ciudad por donde vayas compitiendo, y seguramente ganarás. Así que muchísimas gracias.